Muchas gracias por el pase, pero antes de iniciar con esta noticia me gustaría preguntarte ¿Alguna vez has jugado Villar? Por eso Noticiero Meridiano se trasladó a la rueda de prensa del primer abierto internacional de pool en Venezuela. A nivel mundial existen más de 261 federaciones y Venezuela cuenta con la suya, pero vamos a dejar que sean los protagonistas quienes nos suministren más información sobre este torneo. Como buena venezolana quería incentivar aquí a todo el mundo porque realmente aquí hay talento, lo que pasa es que es como un diamante en bruto y mi intención es limpiarlo, mi intención es realzar la identidad de pool no solo a nivel nacional sino internacional, porque he podido representar a Venezuela como atleta en los Juegos del Alba y en los Juegos Panamericanos, hay muchísima gente que tiene la misma pasión, que quiere aportar y simplemente nos tenemos que organizar. Nosotros estamos dándole la oportunidad a Venezuela de tener a los mejores jugadores aquí en nuestra palestra y vamos a hacer un boom muy grande porque esto es primera vez que ocurre en Latinoamérica y de un sueño chiquitico de una niñita de 11 años que vio por primera vez una mesa de pool. Hoy me siento honrada de trabajar con muchas empresas para hacer que esto ocurra. Bueno, Mirjana es una muchacha, bueno, es fabulosa. La conocí hace 4 o 5 años en la Federación Venezolana de Villar, he tenido la oportunidad de jugar con ella y de ser compañera de equipo. Me ha enseñado muchísimo, me ha dado mucho guáramo y he podido viajar con ella representando a Venezuela y la he visto, he visto como la gente le tiene respeto, he visto como ella simboliza muchísimo, simboliza el esfuerzo de la mujer latina queriendo sobresalir en un deporte y ella tiene muchas ganas de demostrar muchas cosas, tiene muchas posibilidades realmente y tenemos, estamos descubriendo talentos como Anthony Rodríguez que acaba de cumplir 17 años y se coronó tricampeón en los Juegos Panamericanos. Hay que demostrar, tenemos talento, hay que apoyarlos, hay que crecer. Bueno, este aceleramiento de carácter privado con el apoyo técnico de la Federación Venezolana de Villar es un, todos los jugadores que deseen participar tanto selección, preselección y regionales tienen carta abierta porque esto es un hecho indiscutible que no le podemos limitar la participación solo a preselección o selección no. Esto aquí es un ganar ganar donde todos se van a ir nutriendo de toda esta experiencia de todos los grandes jugadores que nos van a visitar y todos van a tener un aprendizaje algunos en mayor proporción que otros pero esto va a ser, va a crear raíces en todos los jugadores especialmente donde nos vamos a enfocar, donde vaya esa, ese, que se arraigue más y que haya un mayor aprendizaje es en los juveniles y en las mujeres, en la categoría femenina porque bueno, en Venezuela no es fácil que un menor de edad o una mujer vaya a un villar a jugarlo porque bueno, pues está mal visto, no lo van a ver bien entonces esto va a proyectar esa imagen y va a incentivar a las mujeres y a las categorías juveniles hasta infantiles, que Venezuela es uno de los pocos países en América que tiene desarrollo en la categoría infantil a abocarse y a verlo como un deporte más, como una tarde que tú llevas a la práctica a tu hijo al tenis lo llevas al fútbol, que esto pase en Venezuela, que la gente se anime, voy a llevar a mi hijo al entrenamiento del villar, al entrenamiento del pool, mi esposa va a ir a la práctica y juega villar que sea algo común y corriente como cualquier otro deporte Bueno, la preparación para los entrenamientos como todos nosotros hemos estado entrenando día tras día entrenamos muchas horas diarias y para prepararnos, yo vengo de los Panamericanos de Nicaragua donde queda su campeona Panamericana y bueno, he seguido con mis entrenamientos para poder dar lo mejor de mí en el Ben Open Mira, yo no tengo expectativa yo lo que quiero es disfrutar al máximo este torneo que jamás pensé, la verdad, que se podía hacer este tipo de torneos a nivel mundial en mi país nunca me lo imaginé y gracias a la madrina del pool, como yo le digo a Patricia esto es posible y no solamente este año sino que abre una puerta al futuro a los años siguientes y además abre una puerta a Latinoamérica que nosotros estábamos como que apartados de este mundo del pool esto a mí me parece de verdad un gran salto para el deporte para el pool en general aquí en Venezuela y sobre todo en Latinoamérica bueno, no sé qué contrincante me toque pero como lo dije en la rueda de prensa pues no hay contrincante pequeño esto es un torneo a nivel mundial y todos absolutamente, todos tienen un nivel súper alto en realidad no pienso con quién me va a tocar siempre voy a disfrutar y a dar lo mejor de mí gane o pierda es para mí un orgullo estar compitiendo en mi país como ya escucharon a los protagonistas esto será un torneo de alta competencia internacional que se jugará bajo las modalidades Bola 9 y Bola 10 conectará con la participación de más de 10 países y Venezuela estará representado por los criollos Mirjana y Anthony Rodríguez desde el 20 al 26 de noviembre en las instalaciones del Hotel Tamanaco todos los pormenores se los vamos a estar llevando por las pantallas de Meridiano comunicó para ustedes Lix en Blanco